Hábito 6. Sinergizar. La vía elevada. Solos podemos hacer muy poco. Juntos podemos hacer mucho. Helen Keller. ¿Alguna vez viste una parvada dirigiéndose hacia el sur para invernar volando en formación en B? Los científicos descubrieron cosas sorprendentes sobre las razones por las que vuelan de ese modo. 1. Volando en formación, el grupo puede llegar 71% más lejos que si cada ave volara sola. Cuando un ave bate las alas, crea una corriente ascendente para el pájaro que la sigue. 2. Cuando el ave guía se cansa, pasa al último lugar de la formación en B y permite que otra ave tome la posición principal. 3. Las aves en los últimos lugares graznan para alentar a quienes están adelante. 4. Cuando un ave sale de la formación, de inmediato siente la resistencia de volar sola y rápidamente vuelve a la formación. 5. Finalmente, cuando una de ellas se enferma o se lastima y sale de la formación, otras dos aves la seguirán para ayudarla y protegerla. 6. Se quedarán con ella hasta que sane o muera. 6. Y luego se unirán a una nueva formación o crearán una propia para alcanzar al otro grupo. 7. Vaya que son listas las aves. Al compartir las corrientes que producen las demás, turnarse para guiar, graznar para alentarse, quedar en formación y cuidar las heridas, logran mucho más que si cada una volara sola. 7. Me pregunto si tomaron clases del hábito número 6, sinergizar. ¿Qué significa sinergizar? 7. En pocas palabras, se logra la sinergia cuando dos o más personas trabajan conjuntamente para crear una mejor solución de lo que ambos pudieran lograr por su propia cuenta. 8. No es tu forma o la mía, sino una mejor forma, una más elevada. 9. La sinergia es la recompensa, el delicioso fruto que probarás al vivir mejor los demás hábitos, especialmente al pensar ganar-ganar y buscar primero entender. 9. Aprender a sinergizar es aprender a hacer formaciones en B. En vez de tratar de volar solo por la vida, te sorprenderá lo rápido y lejos que puedes llegar. 10. Para comprender mejor lo que es la sinergia, veamos qué no es. 11. Sinergia no es tolerar diferencias, trabajar independientemente, pensar que siempre tienes la razón, hacer compromisos. 11. Sinergia sí es celebrar diferencias, trabajo en equipo, tener la mente abierta, hallar formas nuevas y mejores. 11. La sinergia está en todas partes. 12. En la naturaleza, la sinergia está en todas partes. 13. Los grandes árboles secoya, que alcanzan 100 metros de altura o más, crecen en conjuntos y comparten una vasta disposición de raíces entrelazadas. 14. Sin contar el uno con el otro, bastaría con una tormenta para que cayeran. 15. Muchos animales y plantas viven juntos en relaciones simbióticas. 16. Si alguna vez tuviste una fotografía de un pequeño pájaro que se alimenta en el lomo de un rinoceronte, entonces ya viste sinergia en acción. 16. Todos se benefician. El pájaro se alimenta y el rinoceronte queda limpio. 17. La sinergia no es algo nuevo. Si alguna vez estuviste en algún equipo, ya la sentiste. 18. Si alguna vez trabajaste en un grupo sobre un proyecto que finalmente se logró o que fue muy divertido para todos, ya la sentiste. 19. Un buen conjunto musical es un excelente equipo de sinergia. 20. No solo es la batería, la guitarra, el saxofón o el vocalista, sino todos ellos en conjunto los que forman el sonido. 21. Cada integrante del conjunto aporta sus habilidades para crear algo mejor de lo que podrían hacer solos. 21. Ningún instrumento es más importante que el otro. Solo es distinto. 22. Celebrar las diferencias. 23. La sinergia no es algo que simplemente sucede. Es un proceso. 24. Es necesario llegar a este punto. Y el fundamento para llegar hasta allá es el siguiente. 24. Aprender a celebrar las diferencias. 25. Nunca olvidaré cuando me topé en la preparatoria con un nativo de Tonga llamado Tiniunga. 25. En un principio me aterraba. Quiero decir que este tipo tenía el cuerpo de un tanque. Su aspecto era feroz y era conocido como peleador callejero. 26. Nos veíamos, vestíamos, hablábamos, pensábamos y comíamos distinto. Deberías ver lo que este tipo comía. 27. Lo único que teníamos en común era el fútbol. ¿Cómo fue posible que llegáramos a ser los mejores amigos? Tal vez porque éramos tan distintos. 27. Nunca podía saber lo que Tini pensaba o qué haría inmediatamente. Y eso era muy refrescante. Yo disfrutaba especialmente ser su amigo cuando se iniciaba alguna pelea. 28. Tenía fortalezas de las que yo carecía. Y yo contaba con fortalezas que no había en él. Por lo que juntos formábamos un gran equipo. 29. Cómo me alegro que el mundo no esté lleno de réplicas genéticas que actúan y piensan exactamente como yo. 30. Gracias a Dios por la diversidad. Cuando oímos la palabra diversidad, por lo común, pensamos en diferencias raciales y de sexo. 30. Pero hay mucho más que esto, incluyendo diferencias en rasgos físicos, forma de vestirse, idioma, posición social, familia, creencias religiosas, estilos de vida, educación, intereses, habilidades, edad, carácter en general y muchas cosas más. 31. Como dijo el Dr. Zeus en One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. 31. Los vemos venir. Los vemos irse. Algunos son rápidos y otros son lentos. Algunos son altos. Algunos son bajos. Ninguno de ellos es igual a otro. 32. No me preguntes por qué. Pregúntale a tu mamá. 33. El mundo se está convirtiendo rápidamente en un gran crisol de culturas, razas, religiones e ideas. 33. Puesto que esta diversidad que nos rodea aumenta cada vez más, necesitas tomar una importante decisión en lo que a manejarlo se refiere. 34. Estas son tres posibles actitudes que puedes tomar. 35. Nivel 1. Evitar la diversidad. 35. Nivel 2. Tolerar la diversidad. 36. Nivel 3. Celebrar la diversidad. 36. Perfil de quien edita. 37. Los que editan y temen, a veces le tienen terror a las diferencias. 37. Perturba que alguien tenga un color de piel distinto, adore a otro dios o vista pantalones de mezclilla que no sean de su marca porque están convencidos de que su forma de vivir es la mejor, correcta o única. 38. Disfrutan poniendo en ridículo a quienes son distintos y, mientras tanto, creen que ellos están salvando al mundo de alguna terrible plaga. 39. No duren en pelear físicamente al respecto si es necesario y, con frecuencia, se unen a pandillas o a antigrupos, ya que en la cantidad hay fuerza. 39. Perfil del que tolera. 40. Los que toleran piensan que todos tienen el derecho a ser distintos. 40. No evitan la diversidad, pero tampoco la adoptan. 41. Su lema es, tú por tu cuenta y yo por la mía. 41. Haz lo tuyo y permíteme hacer lo mío. 41. No me molestes y no te molestaré. 42. Aunque se acercan mucho, nunca llegan a la sinergia porque ven las diferencias como impedimentos y no como fortalezas potenciales sobre las que pueden formar algo. 42. No saben de qué se están perdiendo. 43. Perfil del que celebra. 44. Los celebradores valoran las diferencias. 45. Las consideran ventajas y no debilidades. 45. Aprendieron que dos personas que piensan en forma distinta pueden lograr más que dos personas que piensan de forma similar. 45. Se dan cuenta de que celebrar diferencias no significa que necesariamente estemos de acuerdo con las diferencias, como el caso de los demócratas o republicanos, sino que se valoran. 46. Para ellos, diversidad es igual a chispas creativas, o sea, igual a oportunidad. 47. ¿En dónde estás tú en este aspecto? 47. Piénsalo bien. Si la ropa de alguien no es como la tuya, ¿valoras su estilo de vestir característico o piensas que está fuera de onda? 48. Piensa en algún grupo cuyas creencias religiosas sean contrarias a las tuyas. 49. ¿Respeta sus creencias o los descartas como un montón de tipos extraños? 49. ¿A los que viven en otro barrio, los crees capaces de enseñarte algo? 50. ¿O los etiquetas debido al lugar en el que viven? 51. La verdad es que celebrar la diversidad es una lucha para la mayoría de nosotros, dependiendo de qué se trate. 51. Por ejemplo, tal vez aprecies la diversidad racial y cultural y al mismo tiempo consideres inferior a alguien por la ropa que viste. 52. Todos somos una minoría de uno solo. 52. Es mucho más fácil apreciar las diferencias cuando nos damos cuenta de que de uno u otro modo, todos somos una minoría de uno solo. 53. Y deberíamos recordar que la diversidad no solo es algo externo, sino también interno. 54. En el libro Todo lo que realmente necesito saber lo aprendí en el Tinder de Robert Fulgham, él dice, 54. Somos tan distintos unos de otros en nuestras mentes como parecemos serlo en la parte exterior de nuestras mentes. 54. ¿Cómo diferimos en el interior? 55. Pues, aprendemos de modo distinto. 55. Como tal vez ya notaste, el cerebro de tu amigo o de tu hermana no funciona como el tuyo. 55. El doctor Thomas Armstrong identificó siete tipos de inteligencia y dice que los jóvenes pueden aprender mejor mediante su inteligencia predominante. 56. Lingüística. Aprender mediante lecturas, escribir, narrar cuentos. 57. Lógica matemática. Aprender mediante lógica, patrones, categorías, relaciones. 58. Corporal, sinestésica. Aprender mediante sensaciones corporales, tacto. 58. Espacial. Aprender mediante imágenes y formas. 59. Musical. Aprender mediante sonidos y ritmos. 59. Interpersonal. Aprender mediante interacción y comunicación con los demás. 60. Intrapersonal. Aprender mediante lógica, 61. Un tipo no es mejor que el otro, sino que solo es distinto. 61. Tú puedes ser predominantemente lógico-matemático y tu hermana puede ser predominantemente interpersonal. 61. Dependiendo de tu actitud hacia la diversidad, podrías decir que ella es extraña porque habla mucho 62. O podrás aprovechar estas diferencias y hacer que te ayude en tu clase de oratoria. 62. Celebra tu propia diversidad. 62. Yo tengo tres hermanos. Aunque tenemos mucho en común, como el tamaño de la nariz y nuestros padres, somos muy distintos. 63. Cuando yo era más chico, siempre trataba de demostrarme a mí mismo que mis talentos eran mejores que los suyos. 64. Claro que puedes ser más amigable que yo, pero ¿a quién le importa? Soy mejor en la escuela que tú y esa es más importante. 64. Ya comprobé la estupidez de esa forma de pensar y estoy aprendiendo a apreciar el hecho de que ellos tienen sus cualidades y yo tengo las mías. 64. Nadie es mejor o peor, solo distinto. Y por eso no te sientas mal si alguien del sexo opuesto, por quien te mueres por salir, no te elige. 65. En vez de mezclarte y ser como los demás, enorgullécete y celebra tus diferencias y cualidades, que son únicas en su tipo. 65. Obstáculos para celebrar las diferencias. 66. Aunque existen muchos, tres de los principales obstáculos para la sinergia son la ignorancia, las camarillas y los prejuicios. 66. Ignorancia. La ignorancia significa que no tienes ninguna pista. No sabes qué piensan los demás, qué sienten o qué es lo que vivieron. La ignorancia abunda cuando se trata de comprender a personas menos válidas, como lo explica Crystal Lee Helms en un artículo enviado a Mirror, un periódico de la zona de Seattle. Me llamo Crystal. Mido 1,63. Mi cabello es rubio y mis ojos son café claro. ¿Y eso qué importa? Estarás pensando. Y si te dijera que soy sorda, en un mundo perfecto, no debería. No podría importar. Pero no vivimos en un mundo perfecto. Y sí importa. En el momento en que alguien sabe que soy sorda, cambia toda su actitud. De pronto me consideran distinta. Te sorprendería saber cómo actúan los demás. La pregunta más común que me hacen es, ¿cómo quedaste sorda? Cuando respondo, su reacción es tan común como la pregunta misma. Lo siento mucho. Qué tristeza. Cada vez que eso sucede, simplemente los miro a los ojos y les informo calmadamente. No, en verdad, no es triste en lo absoluto. No te disculpes. Sin importar lo buena que sea la intención, la lástima siempre me sume el estómago. No todas las actitudes me ponen a la defensiva. Algunas son simplemente cómicas. Estaba firmando unos documentos con mis amigos. Y un tipo que yo no conocía se me acercó y comenzó a hablar. ¿Cómo es ser sorda? No lo sé. ¿Cómo es oír? Quiero decir que no es como ninguna cosa. Simplemente es así. Como puedes ver, la cuestión es la siguiente. Si te encuentras con alguien que sea sordo, no lo descartes como minusválido. En vez de ello, piensa en cómo conocerlo mejor y descubrir qué es ser sorda. Al actuar así, te abres a la comprensión no solo de los demás, sino lo que es más importante de ti mismo. Camarillas. No tiene nada de malo querer estar con quienes te sientes mejor. Se convierte en un problema únicamente cuando tu grupo de amigos se hace tan exclusivo que comienzan a rechazar a todo aquel que no sea como ellos. Es difícil valorar diferencias en una camarilla cerrada. Quienes quedan afuera se sienten como ciudadanos de segunda. Y quienes están dentro, con frecuencia sufren de complejos de superioridad. Pero entrar a una camarilla no es difícil. Lo único que necesitas hacer es perder tu identidad, asimilarte y hacerte parte del colectivo Borgia. Prejuicio. ¿Alguna vez te sentiste estereotipado, etiquetado o prejuzgado por alguien porque el color de tu piel no es el correcto, tu acento es demasiado notorio o vives en el barrio equivocado? ¿Acaso no nos pasó a todos y es un pésimo sentimiento? Aunque todos fuimos creados iguales, desafortunadamente no se trata igual a todos. Es triste que las minorías de todo tipo, con frecuencia, tienen obstáculos adicionales que salvar en la vida, debido a los prejuicios que tienen tantas personas. El racismo es uno de los problemas más antiguos del mundo. La siguiente es la experiencia de Natasha. El racismo hace que tener éxito sea más difícil. Si eres estudiante negro con las mejores calificaciones de tu clase y mantienes un buen promedio, algunas personas tenderán a sentirse amenazadas. Solo desearía que la gente entendiera que todos, sin importar de dónde provienen o qué color tienen, merecen las mismas oportunidades. En lo que se refiere a mis amigos y a mí, el prejuicio será una batalla. No nacemos con prejuicios. Los aprendemos. Los niños, por ejemplo, no se fijan en los colores. Pero al madurar, comienzan a adoptar los prejuicios de los demás, que forman muros, como lo explica la letra de una comedia musical, South Pacific, escrita por Rogers y Hammerstein. Se les tiene que enseñar a ser uraños, a quienes tienen ojos extraños, y a quienes tienen piel de otro tono, se les tiene que enseñar con encono. Tendrán que aprender antes de que sea tarde, desde la más tierna edad, a odiar a quienes sus parientes odian con alarde, y se les tiene que enseñar a perpetuidad. El siguiente poema anónimo nos cuenta la triste historia de lo que sucede cuando se acumulan prejuicios contra los demás. El frío interno Seis humanos atrapados por casualidad en el frío incremente, cada uno con su callado de madera, deja que te cuente. Su fogata moribunda perdía ramas, y el primer hombre se negaba, pues notó que, entre los demás, había un negro, a quien detestaba. El otro hombre notó a otro que no era de su fe religiosa, y no fue capaz de dar al fuego su callado de madera ruidosa. El tercero, vestía a harapos. Se arropó con su abrigo. ¿Para qué dar su callado para un rico que no es su amigo? El rico retrocedió y pensó en su tesoro. ¿Y cómo cuidarlo de los pobres, para ganes sin decoro? El hombre negro pensó en vengarse cuando el fuego se extinguía, y que su callado sólo serviría para castigar al blanco y su altanería. El último hombre de este lastimero grupo, nada hacía sin garantía, dando sólo a quienes le daban a cambio en igual medida. Sosteniendo sus callados, ya muertos, demuestran el pecado y el infierno. No murieron por la helada exterior, sino por el frío interno. Defender la diversidad Afortunadamente, en el mundo hay mucha gente que tiene calidez interna y que valora la diversidad. La siguiente anécdota de Bill Sanders es un maravilloso ejemplo de cómo se defiende la diversidad y se muestra valor. Hace algunos años, fui testigo de un valor que me hizo sentir escalofríos. En una asamblea, en la preparatoria, yo acababa de hablar sobre el molestar a los demás y cómo cada uno de nosotros tiene la habilidad de defender en vez de atacar. Después, dimos tiempo para que cualquiera del público pudiera hablar ante el micrófono. Los estudiantes podrían agradecer a alguien que los hubiera ayudado, y algunos se pararon e hicieron precisamente esto. Una muchacha agradeció a algunos amigos que le ayudaron cuando en su familia había problemas. Un muchacho habló de algunas personas que lo apoyaron durante un periodo emocionalmente difícil. Entonces, se puso de pie una joven de tercer año. Se acercó al micrófono, señalando hacia la sección donde estaban los de segundo año y desafió a toda su escuela. Dejemos de molestar a ese muchacho. Claro que es distinto de nosotros, pero estamos todos juntos en esto. En su interior no es tan distinto de nosotros y necesita nuestra aceptación, amor, compasión y aprobación. Necesita un amigo. ¿Por qué lo maltratamos continuamente? Desafío a toda esta escuela a pensarlo mejor y darle una oportunidad. Desafío a toda esta escuela a pensarlo mejor y darle una oportunidad. Durante todo el tiempo que ella habló, yo estaba dando la espalda hacia la sección donde estaba el muchacho. No tenía idea de quién era, pero obviamente la escuela lo sabía. Me sentí casi temeroso de ver hacia allá, pensando que el muchacho debía estar horrorizado, queriendo esconderse bajo su asiento y ocultarse del mundo. Pero cuando finalmente me decidí a volverme, vi que el muchacho sonreía de oreja a oreja. Todo su cuerpo saltaba y alzó un puño al aire. Su lenguaje corporal decía, ¡gracias! ¡gracias! ¡Sígueles diciendo! ¡Hoy me salvaste la vida! Hallando la vía elevada. Una vez que aceptas la idea de que las diferencias son una fortaleza y no una debilidad, una vez que te comprometes a cuando menos tratar de celebrar las diferencias, estás listo para hallar la vía elevada. La definición budista de la vía media no significa compromiso, significa algo más elevado, como el vértice de un triángulo. La sinergia es algo más que un compromiso o cooperación. Compromiso es uno más uno igual a uno y medio. La cooperación es uno más uno igual a dos. Sinergia es uno más uno igual a tres o más. Es cooperación creativa con énfasis en la palabra creativa. El todo es mayor que la suma de sus partes. Los constructores conocen esto muy bien. Si una viga de 5 por 10 puede soportar 300 kilos, entonces dos vigas de 5 por 10 podrían soportar 600 kilos. ¿Cierto? En realidad, dos vigas de 5 por 10 pueden soportar 900 kilos. Si están unidas con remaches, dos vigas de 5 por 10 pueden soportar 2,400 kilos. Y tres vigas de 5 por 10 remachadas pueden soportar 8,200 kilos. También los músicos saben cómo funciona esto. Saben que cuando las notas do y sol están perfectamente afinadas, producen una tercera nota, mi. Allá en la vía elevada siempre produce más, como lo descubrió Dani. En mi laboratorio de física, el maestro estaba demostrando el principio del momento y nos dejó de tarea construir una catapulta. Como en la edad media, la llamamos la lanza calabaza. Nuestro grupo era de tres personas, dos varones y yo. Los tres éramos muy distintos, por lo que tuvimos un montón de ideas distintas. Uno de nosotros quería usar sogas para tensar el brazo lanzador. Otro quería utilizar bandas de goma. Probamos estas dos cosas sin tener mucho éxito. Y entonces pensamos en una forma de utilizarlas juntas. Produjeron mucha más tensión de lo que hubiera hecho cada una. Estuvo muy bien, porque duplicó el alcance de nuestro tiro. La sinergia ocurrió cuando los fundadores de Estados Unidos formaron su estructura gubernamental. William Patterson propuso el plan de Nueva Jersey, que decía que los estados deberían tener igual cantidad de representantes en el gobierno, sin importar su población. Este plan favoreció a los estados más pequeños. James Madison tenía una idea distinta, conocida como Plan Virginia, que afirmaba que los estados con mayores poblaciones debían tener más representantes. Este plan favorecía a los estados mayores. Tras varias semanas de debate, llegaron a una decisión que dejó conformes a todos los partidos. Acordaron tener dos cámaras del Congreso. En una cámara, el Senado, cada estado tendría dos representantes, sin importar la población. En la otra cámara, la casa de representantes, cada estado quedaría representado con base en su población. Aunque se conoce como el gran compromiso, esta famosa decisión debería llamarse la gran sinergia, porque demostró ser mejor que las dos propuestas originales. Llegar a la sinergia. Si estás discutiendo con tus padres por la hora de acostarte que te imponen, o planeando una actividad escolar con tus compañeros, o simplemente cuando no haya ningún acuerdo, existe una forma de llegar a la sinergia. A continuación, hay un proceso simple de cinco pasos para ayudarte a llegar. Plan de acción para llegar a la sinergia. Define la oportunidad o problema. La vía de los demás. O sea, busca primero entender las ideas de los demás. Mi día. Esto es, busca ser entendido hablando de tus ideas. Lluvia de ideas. O sea, crear nuevas opciones e ideas. Vía elevada. Esto es, hallar la mejor solución. Probemos el plan de acción con un problema y veamos cómo funciona. Las vacaciones. No me importa lo que pienses. Vendrás a estas vacaciones, te guste o no. Ya lo planeamos desde hace meses. Y es importante que estemos juntos como familia. Pero no quiero ir. Quiero quedarme con mis amigas. Me perderé de todo. No quiero que te quedes sola. Estaré preocupada todo el tiempo y me echaré a perder las vacaciones. Queremos que vengas con nosotros. Define la oportunidad o problema. En este caso, tenemos un problema. Es el siguiente. Mis padres quieren que vaya de vacaciones con la familia, pero preferiría quedarme en casa y salir con mis amigos. La vía de los demás. Busca primero entender las ideas de los demás. Trata de utilizar las capacidades para escuchar qué aprendiste del hábito número 5. Busca entender a los demás para que puedas realmente entender a tus padres. Recuerda que si quieres tener poder e influencia, ellos necesitan sentirse entendidos. Al escuchar, aprenderás lo siguiente. Estas vacaciones son muy importantes para mi papá. Quiere tener unos momentos para dedicarlos a la familia. Siente que no será lo mismo si yo no estoy. Mamá siente que se preocuparía tanto si me quedo solo en casa, que no disfrutaría las vacaciones. Mi día, busca ser entendido hablando de tus ideas. Ahora practica la segunda mitad del hábito 5. Busca entender a los demás y ten el valor de hablar de tus sentimientos. Si los escuchaste a ellos, entonces es más probable que ellos te escuchen a ti. Así que di a tus padres cómo te sientes. Entonces, papá, mamá, quiero quedarme en la casa para estar con mis amigos. Son muy importantes para mí. Planeamos un montón de cosas. No quiero perderme de la diversión. Además, me vuelvo loco cuando tengo que viajar en el auto todo el día con mi hermano y hermana menores. Lluvia de ideas. Crear nuevas opciones e ideas. Aquí es donde sucede la magia. Utilicen su imaginación y piensen juntos en las ideas que nunca habrían pensado solos. Al hacer la lluvia de ideas, piensen en lo siguiente. Ser creativos. Habla hasta de tus ideas más alocadas. Déjalas fluir. Evita criticar. Lo que más puede acabar con el flujo de la creatividad es la crítica. La cadena. Sigan formando ideas nuevas. Una gran idea conduce a la otra, la que a su vez produce otra más. La lluvia de ideas produce los siguientes resultados. Papá dijo que podíamos ir de vacaciones o a algún lugar en donde pudiera divertirme más. Mencioné que podría quedarme con parientes que viven cerca. Mamá sugirió que podría llevar a un amigo conmigo. Hablé de usar mis ahorros y comprar un boleto de autobús para alcanzarlos, para no tener que viajar en un auto lleno de personas. Mamá estuvo dispuesta a irse menos tiempo de vacaciones para que fuera más fácil. Sugerí quedarme en casa parte de las vacaciones y alcanzarlos después. Papá estuvo dispuesto a dejarme quedar en casa si pintaba la barda mientras ellos estaban de viaje. Vía elevada. Hallar la mejor solución. Tras la lluvia de ideas, generalmente surgirá el mejor resultado. Ahora es solo cuestión de ponerlo en práctica. Acordamos que me quedaría en casa durante la primera mitad de la semana y luego viajaría en autobús con un amigo para estar con la familia en la segunda mitad. Incluso ofrecieron pagar los boletos para mi amigo y para mí si pintaba la barda. No es difícil, así que tendré tiempo para salir con mis amigos. Ellos quedaron contentos y yo también. Si sigues los puntos básicos de esta fórmula, te sorprenderá lo que puede suceder. Pero se necesita de mucha madurez para llegar a la sinergia. Debes estar dispuesto a escuchar el otro punto de vista. Entonces, necesitarás el valor para expresar tu propio punto de vista. Finalmente, necesitas permitir que fluya tu creatividad. Observa cómo esta alumna de preparatoria llegó a la sinergia. El baile de la escuela sería dentro de poco y quería usar un vestido de cierto estilo que hay en una revista de modas. El único problema era que me quedaba corto porque soy muy alta. Sabía que mi madre se desmayaría. Nos sentamos esa noche y hablamos de la graduación y con quién iría. Le mostré el vestido en la revista y tal y como lo pensé, dijo Definitivamente no. Es demasiado corto. La dejé expresar su opinión de lo que debía hacer y dónde debía hacer las compras. No me gustó nada de lo que me dijo, pero era obvio que sentía tener la fuerza. Entonces iniciamos una tormenta de ideas de lo que se podría hacer. Una de las ideas fue buscar una costurera y ver si podía hacer algo que nos dejara satisfechas a ambas. Llamé a una amiga, hallamos a una costurera y poco después comenzamos a hacer dibujos de nuestras ideas y buscamos telas y patrones. El resultado fue hermoso y muy personal y distinto de los vestidos de las demás. No gasté tanto como esperaba y a mis amigas también les gustó el atuendo. Ve por él. El plan de acción para llegar a la sinergia puede utilizarse en todo tipo de situaciones. Uno. Fuiste asignado a un grupo para un proyecto de biología y en él hay tres personas que ni siquiera conoces. Número dos. Tu novio y tú no pueden decidir con qué familia pasarán la cena de Navidad. Número tres. Quieres ir a la universidad, pero tus padres no están dispuestos a ayudarte a pagarla. Número cuatro. Como miembro de la sociedad de alumnos, tu grupo y tú deben planear la mayor fiesta del año. Número cinco. Tu madrastra y tú no están de acuerdo en la hora de irse a acostar. Y número seis. Siempre discutes con tu hermano para usar la computadora. El plan de acción para llegar a la sinergia es un criterio y nada más. Los pasos no siempre deben estar en orden y no siempre tienes que realizar todos los pasos. Si tu cuenta de banco de relaciones es extremadamente elevada con alguien, puedes saltarte los primeros tres pasos y llegar directamente a la lluvia de ideas. Por otra parte, si tu cuenta de banco de relaciones es reducida, necesitas tomarte más tiempo para escuchar. Puedes necesitar varias conversaciones para resolver algunos problemas. Así que debes ser paciente. A pesar de tus titánicos esfuerzos para hallar la vía elevada, a veces la otra persona no pondrá nada de su parte. Tal vez debas seguir formando la cuenta de banco de relaciones en estas situaciones. ¿Cómo resuelves normalmente los conflictos? La mayor parte del tiempo es luchando con palabras o con los puños o huyendo. Te quedas en silencio o te vas. El plan de acción para llegar a la sinergia te ofrece esta alternativa. Imagínate que tu hermana y tú pelean constantemente por el auto. Cada uno de ustedes siente que lo necesita más que la otra persona y crean malos sentimientos entre ustedes. Al haber aprendido recientemente sobre la sinergia, decides poner a prueba el plan de acción. Define la oportunidad o problema. Hermanita, estoy cansado de discutir por el auto todo el tiempo. Hablemos y lleguemos a una solución. Ganar, ganar. Vamos. No cliques en mí esas tonterías de los siete, Abby. Hablo en serio. Realmente quiero solucionar esto. La vía de los demás busca primero entender las ideas de los demás. Para comenzar, dime por qué necesitas el auto todo el tiempo. Ya sabes por qué. Necesito llegar rápido a casa después de las prácticas. ¿Por qué no te traen tus amigos? A veces se puede, pero ellos siempre me hacen sentir mal porque los desvío mucho de camino. Ya veo. ¿Hay otras razones por las que necesitas el auto? Sí. A veces me gusta pasar por la casa de Yared cuando vengo de regreso. ¿Eso es muy importante para ti? Seguro que sí. Bien. No te gusta pedir a Bentón después de las prácticas. Y quieres la libertad que te dé el auto para hacer tus cosas. Como ver a Yared. ¿Crees que esa es básicamente la situación? Sí. Mi vía. Busca ser entendido hablando de tus ideas. ¿Te molestaría si te dijera por qué necesito el auto? Creo que ya lo sé. Pero dímelo. Es cuestión de trabajo. Tengo que llegar al trabajo a las 6 de la tarde y tú no llegas a casa sino hasta después de las 6.30. Cuando le pido a mamá que me lleve siempre llego tarde y mi jefe se enoja. Sí. Ya sé cómo es esto con mamá. Lluvia de ideas. Crear nuevas opciones e ideas. ¿Qué te parece si vuelves más temprano de las prácticas? Si traes el auto al cuarto para las 6, yo podría llevarlo al trabajo. Lo haría, pero no puedo salir antes de las prácticas. ¿Y si trabajaras un poco después? Ahora que lo pienso, eso podría funcionar. Creo que mi jefe me dejaría empezar después y terminará más tarde. ¿Por qué no lo intentamos? Te llevas el auto hasta las prácticas y luego yo me lo llevo al trabajo. ¿Y si quiero ver a Jared? Si quieres verlo, te dejaré ahí en camino al trabajo y te recogeré al volver. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Vía elevada. Hallar la mejor solución. ¿Trato hecho? Trato hecho. No siempre es así de fácil, pero por otra parte, a veces sí lo es. Trabajo de equipo y sinergia. Los grandes equipos generalmente están formados por 5 o más tipos distintos de personas, donde cada miembro juega un rol distinto, pero importante. Esforzados. Son seguros y constantes y hacen el trabajo hasta que queda terminado. Seguidores. Apoyan mucho a los líderes. Si oyen una buena idea, la siguen. Innovadores. Son personas creativas y de ideas. Ofrecen las chispas. Harmonizadores. Dan unidad y apoyo. Y son grandes sinergizadores al trabajar con los demás y estimulan la cooperación. Lucidos. Es divertido trabajar con ellos, aunque a veces puede ser difícil. A veces nos dan la sal y la pimienta y el impulso necesario para que el grupo tenga éxito. El gran trabajo en equipo es como una gran sinfonía. Todas las voces e instrumentos pueden estar sonando a la vez, pero no están compitiendo. Individualmente, los instrumentos y voces producen distintos sonidos, tocan distintas notas y hacen pausas en momentos distintos. Sin embargo, se unen para producir todo un sonido nuevo. Esto es sinergia. Este audiolibro tiene mucha sinergia. Cuando decidí escribirlo, me sentí abrumado. Así que comencé a hacerlo en el único modo que conozco. Busqué ayuda. Inmediatamente, pedí a un amigo que me ayudara. Finalmente, armé un equipo más grande. Identifiqué unas cuantas escuelas de educadoras de todo el país que aceptaron darme retroalimentación sobre las distintas etapas. Comencé a entrevistar jóvenes uno por uno y luego en grupos. Contraté a un divulgante. Inicié concursos pidiendo anécdotas relacionadas con jóvenes y los siete hábitos. Al final, hubo más de 100 personas involucradas en la creación de este libro. Forma lenta, pero segura, todo quedó armado. Cada persona aportó sus talentos a la mesa y contribuyó de algún modo. Mientras yo me concentré en escribir, otros se concentraron en aquello que mejor sabían hacer. Uno era bueno para recabar anécdotas. Otro podía hallar excelentes citas. Otro sabía hacer corrección de estilo. Algunos fueron esforzados, otros innovadores y otros lucidos. Fue trabajo y sinergia hasta el máximo. El maravilloso producto del trabajo de equipo y la sinergia es que forma relaciones. La jugadora olímpica de básquetbol, Deborah Miller Palmer, dijo lo siguiente. Incluso cuando juegas el partido de tu vida, lo que recordarás es la sensación de trabajar en equipo. Olvidarás las jugadas, los tiros y la puntuación. Pero nunca olvidarás a tus compañeros. Pasos de bebé. Cuando te encuentres con algún compañero de clases o vecino con alguna discapacidad, No sientas lástima por él ni lo evites, porque no sepas qué decirle. En vez de ello, trata de descubrir la forma de conocerlo mejor. La siguiente vez que tengas un desacuerdo con alguno de tus padres, trata de aplicar el plan de acción para llegar a la sinergia. 1. Defina el problema. 2. Escúchalo. 3. Habla de tus puntos de vista. 4. Lluvia de ideas. 5. Busca la mejor solución. Número 3. Habla de un problema personal con algún adulto en quien confíes. Observa si el intercambio de puntos de vista resulta en nuevas ideas sobre tu problema. Número 4. Esta semana, mira a tu alrededor y nota cuánta sinergia hay en todas partes. Como dos manos que trabajan juntas, trabajo en equipo, relaciones simbióticas de la naturaleza y solución creativa de problemas. Número 5. Piensa en alguien que te irrite. ¿Qué es lo distinto en ellos? ¿Qué puedes aprender de ellos? Número 6. Haz una lluvia de ideas con tus amigos y lleguen a algo divertido, nuevo y distinto para hacer este fin de semana en vez de hacer lo mismo una y otra vez. Número 7. Califica tu apertura a la diversidad en cada una de las siguientes categorías. Raza, sexo, religión, edad, forma de vestir, las evitas, las toleras o las celebras.